El día de hoy jugaremos durante una hora Producción Fondo blanco para las visitas El día de hoy jugaremos Bedwars durante una hora Y veremos chicos cuantas partidas podrá ganar, que si yo, cuantas partidas podrá perder Veremos sus habilidades en Bedwars Y veremos que tal se desempeña Recordarles que vamos a volver a la plataforma borrada chicos Twitch a hacer directos Así que estamos a muy poco de llegar a 40 mil seguidores Les voy a dar exactamente la fecha de cuando vamos a volver Y si es que llegamos a 40 mil seguidores antes de este día En mi regreso estaré entrenando a suscriptores Si chicos, volveremos con videos de la escuela de PvP Entrenando suscriptores y muchas dinámicas demasiado épicas Así es que recuerden seguirme por Twitch Pondré una meta de 12 mil likes chicos Si este video llega a 12 mil likes haré un 12 horas jugando Bedwars Y viendo cuantas partidas puedo jugar Y cuantas partidas puedo ganar Antes que nada me gustaría demasiado que adivinaran cuantas partidas pude jugar Y cuantas partidas pude ganar en una hora en Bedwars Ahora si, comencemos con el video Bueno pues empieza gente Una hora de full partidas de Bedwars Empezamos con solos Pero va a ser una hora full Bedwars Vamos a jugar solos Vamos a jugar duos Vamos a jugar squads Y de tríos Así es que vamos a ver como jugamos Van a ser partidas random Son 12.30 A las 1.30 voy a terminar de ver los resultados Díganme en el chat cuantas llevamos Va A veces mi morrita me dice Uy me estremezco Épico El rojito El rojito va a ser el primero en morir Bueno no tengo tantos bloques Así es que me los voy a jugar Subo tantito Y el rojo ni en cuenta Ni enterado de que alguien estaba jugando con él Ah pobrecita Va bien lagueado What the fuck No va demasiado lag No nos viene nadie de este lado No Entonces voy a ir por el diamante Y el diamante nos va a dar para la Estoy bien puñetas amigos Estoy bien puñetas amigos Igual quería regresar a mi isla Porque tenía miedo de que me llegaran Alcancé a ver que ya se están dando En la madre por allá chicos Así que vamos a tener que ir por ellos Vamos a agarrar manzanitas ¿Qué me conviene? ¿Ir por el verde o no? Es que vean el amarillo ¿Qué está haciendo? Se tarda media hora en llegarle al verde Geleo Quito cama A la madre What the fuck No Mato a este El verde ¿Qué está haciendo? ¿Por qué todo el mundo va tan lagueado? No puedo ni siquiera aimer Porque todo el mundo va lagueado Bueno tengo para la sharp Yo todavía tengo mi cama Así que todavía me puedo dar el lujo De perder O de morir No de perder De morir amigos Prefiero morir que perder What the fuck Ah ya no estaba el amarillo Se salió de la partida Increíble gente Tenemos todo para ganar esta partida Al menos que me caiga como estúpido ¿En dónde está el rosa? Me estaba muriendo amigos Se me fue la saliva por otro lado ¿Dónde está? Ah está acá Yo voy a ir por su cama No ¿Qué tiene? Ay Me la superjuego No sé qué está haciendo Pero Ah no Me va a ir a quitar mi cama Bueno es buena estrategia Si lo hace bien El problema es que ahorita va a ser full pvp ¿Qué pasa si le llego y me suicido? ¿Me dará tiempo? Quito la cama Y lo más seguro es que me quite la cama en un segundo Así es que no me voy a jugar a matarme A suicidarme ¿O sí? Sí porque no dejé puente hecho para que él vaya por mí No mames Revivimos gente Revivimos mi gente bonita El mato todavía se ría ahí en el chat Ya Ay es que tiene el pinche palo Que quite la cama por favor No la quita eh ¿Por qué juega tan raro? Ay hijo de su madre Voy a comprar el palo Lo voy a comprar de una we Tiene todavía flechas No lo sé eh Y yo le iba a dar con el palo Ese pinche palo es mortal amigos Quiten el palo Siempre lo he dicho Ni siquiera sé que está haciendo este mano Ay que sufrimiento amigos Que sufrimiento ¿Qué voy a hacer? Ay y ya me la destruyó ¿Qué hago? Es full pvp ahora Que sea lo que Diosito quiera Palo What up No me vas a sacar volando we Por que no me vas a sacar volando Ganamos la partida Gay Y me pone gay Increíble gente Ganamos la primera partida Con alguien que estaba con el palito Re gay pone Re gay A ver como la jugamos Si jugamos mejor en team O solos Nos tocó el mismo mapa Que no me gusta Pero pues bueno Icer Dream Ok Y está AFK Así que ese va a ser el problema No sé Si vaya a ser mejor que esté AFK o no Mira ya reaccionó Ya respiro Ya sabe que está haciendo Ni tanto ¿verdad? De hecho nos tocó En el mismo equipo que la vez pasada Y en el mismo mapa Coincidencia no lo creo Espero que sea el mismo resultado Uy creo que también No mames Uy Le gané Ah Creo que no son tan buenos los rojos No me digas que me de Ya me dejó solo mi team amigos Bueno definitivamente mi team No es el mejor que podríamos Haber tenido eh Ah what the fuck Ahí viene Uy me dejó un corazón ¿Cómo me va a dejar un corazón? Prefiero quitarle la cama a dos Que a uno Me destruyó la cama Le destruyo la suya Uy Y se suicidó Buenísima Le gané Pensé yo Que el rojo No Me va a tirar Uy buenísima Pensé que me iba a tirar No mames Uy Estuvo al borde Estuvo al borde Y todo porque me ripió el aim Ah ¿Saben qué? Podría jugar con el palo Que está muy roto el palo O sea el palo es muy castrosísimo Ya somos nada más Él y yo No Entonces si lo voy a matar Geleo como marrano Uy tiene sharp Dejó cosas ¿Qué cosas? No lo sé Pero dejó cosas Me voy a comprar el palo ¿Dónde está el pinche palo? Aquí El palo ¿Creen que gane amigos? Segunda partida Si la gano Mínimo llegué al final amigos Mínimo llegué al final No voy a ser jugado en estas partidas Uy No Si tienen bola de juego Una TNT Una TNT Le mato No What the fuck Pinche buggeada Pinche buggeada ¿Qué? Es increíble que me haya buggeado así amigos Es increíble Llevamos ya 20 minutos Dos partidas Cada partida dura 10 minutos más o menos Pero vieron que me buggeó el puente Bueno me buggeó el bloque Pero como que él tampoco se fue más para atrás Como que él también se buggeó Era el palo Era el palo Si era el palo ahí No lo puedo creer No Me atonté muchísimo Es que como no juego con palo Pues casi no estoy acostumbrado a A jugar así medio Medio rarillo Ah Este es el mismo mapa que Solos creo ¿Verdad? Bueno voy a agarrar el otro diamante ¿Para qué? Pues para que sirva de algo ¿Con quién me tocó? Ah mira me tocó con José Y con Telly Que hace rato estaba en la partida Esta la ganamos El verde ni siquiera tiene cama Así que ya tenemos la partida Súper ganada José que yo sepa es bueno Y Telly pues ahorita jugamos con él Y es bueno Así que nah Ya ganamos la partida Podría llegarle rápido a la gente Pero no sé Tengo de velo Me la toma ahorita A ver en chinga En chinga loca El problema es que yo no tengo cosas Para quitar la cama Así que me las voy a ir Súper jugado Ah aquí ya llegó alguien Lo mato Buenísima Ah ya no tienen cama Ok mato a uno Pues mato al otro José creo que fue el que le quitó la cama Nice Jugaron bien eh Y ahora únicamente falta El otro equipo Que es el rojo Porque el verde ya no tiene cama Fueron por diamante Es la ventaja que pueden tener Ante nosotros Diamante sharpness O protección Pero yo tengo velo Así es que no me importa nada Guachín Me las voy a super jugar así wey Miren de hecho están muy descubiertos eh Velocidad Que leo No voy a hacer fast bridge con velocidad Es literalmente lo mismo Quitamos la cama Le llegamos a este compañero Le llegamos a este compañero Que está haciendo el compañero Nice Ahí ganamos la partida Y él es el único Increíble La partida más rápida de la historia Y la jugamos bien No Increíble gente Increíble A ver si me toco otra vez con Teli y con José Si me toca con Teli y con José Épico Vamos a Vamos a ganar esta partida Again Uy este mapa Que podemos hacer la partida más rápida de la historia Jalan José y Teli Si me están escuchando Y están en el directo Vamos a hacer la partida más rápida de la historia Acá están Bloques Voy hacia la parte de aquí La partida más rápida de la historia Sin comunicación Y en el centro No sé si agarraban esmeralda o no Tengo 31 bloques ¿Me sirven de algo? Por supuesto Azulitos Adiós azulitos ¡A la madre! ¿No se cayó? ¿Y en qué momento me dio un hit? Se hizo lo que se pudo gente Ay desperdicié el oro Bueno me dejaron oro aquí Nice No esa si la ganamos Ya estamos rushando muy rápido La cama la dejamos medio desprotegida Pero no importa Mientras ya tengamos puente y comunicación Hacia las demás islas Va a estar más que bien José se les está jugando mucho José ya llega mi amor Vas Josécito Vas Josécito Este vato no sabe ni siquiera que onda Ya viene un rojito ¡A la madre! ¿Por qué la gente con lag juega mejor? Explíquenme eso Creo que aquí si le aumentan o no Ah no Pues prote 1 Nice ¡Ah ya ganamos! ¿What the fuck? ¿Ganamos las partidas? Definitivamente esto es increíble Gigi tu vieja pone Ahora va de reversa De 4 pasamos a 3 Y después de 2 Y después de 1 Y así va Ahora no vamos a tener apoyo gente Vamos a jugar solitos Bueno igual no es como que tengamos que tener apoyo No lo sé Nos tocó en el mismo mapa Y a ver si puedo hacer la misma técnica Pero si no me matan Pues estaría demasiado bien 48 bloques Me ayudan de demasiado Ay what the fuck Ya me trabé Ya 37 bloques Hace ratito me tocaron 32 Y lo hicimos más rápido ahorita Así es que Vamos contra los rojos Los rojos no sé que tan distraídos estén A la madre casi me caigo A la madre casi me caigo Bloque Subimos Subimos Bloque Quitamos cama Quedan los 3 Así es que mato a este Uy lo maté Ahora otra manzana Y vamos a llegar de este lado Que creo que de este lado ya hay guerra Ah no De hecho ya no Quedan los amarillos nada más Los amarillos están de este lado Así es que Un chinga loca que se puede El diamante No sé si me vaya a ayudar de mucho o no Pero bueno Bueno vamos a estar haciendo las partidas más rápidas De la pinche historia Eh gente Su nuevo youtuber favorito de Bedwars Rompiendo récords No Y a ver contra cuantos me va a tocar hacer Pwp aquí Mira el vato este ni siquiera sabe que pedo Que reaccione Nice Ni hay Ni hay No Uf 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 Pro player de Minecraft Pro player de Minecraft Humilla a todo un mapa Solito Y eso que no puse shard ¿Eh? ¿Y en donde está el otro amarillo? Estaré en el centro Sacarte se llama Ha de estar en la parte del centro O en una parte así rara Lo que siento es que nos va a tirar Ah ganamos la partida Increíble ¿Cómo? No sé pero se cayó creo ¿Qué fue lo que pasó? Se ha de haber salido de la partida o algo así Muy malo Pony Empezando esta partida cumplimos exactamente media hora ¿Ok? Yo lo único que digo es que vamos a ganar esta partida Me dejó una flor Ah Una flor para otra flor ¿Qué hizo mi team? No me digas que se fue de la partida Jugar dobles es lo peor ¿Qué hacen? Uy 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 Daño porque hay la que se va a hacer Le pego Le mato Le asesino Quito cama Me relargo boludo Sí dejo que me mate Bueno se suicidó igual Ya del otro equipo ya no me tendría que preocupar nadie Porque pues lo matamos al compañero Y ni siquiera sé en este mapa como no me lo conozco No sé en dónde está el generador de diamante Mira ahí viene ¿Qué va a hacer? Va a huir No confía en sí mismo ¿Por qué Fabricio? ¿Por qué no confía en sí mismo? Ah me puede tirar Ay Muertísimo Nice Creo que este mapa no está tan bueno Porque sí Las islas son muy lejanas Rosas contra morados Me parece bien Subimos No Me puse bloque Lo mato Nice Nice Lo mato a este también Nice ¿Fueron final kills? No No fueron final kills Lo mato Uy buenísima Mato a este también No buenísima Es que estamos destrozando gente Dos dobles kills En un segundo Increíble Y eso que no tengo sharp Ni nada eh What? ¿En qué momento lo maté? Geleo No tiene el palo Tengo mala experiencia Con el pinche palo Sí primero el del palo Porque si no Quito 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 Geleo Vámonos A los dos wey A los dos Uy buenísima Ay ganamos la partida No estamos jugando como campeones eh Solamente una partida no he ganado Y esa Me la tienen que dar por win gente Me la tienen que dar por win Porque se bugueó Uy no soy muy fan de ese mapa Pero me las tengo que jugar O sea son los mapas que sean Ya jugamos muchas en equipo Toca una individual Vamos a ver si me desempeño bien individualmente Ya después de que me acostumbré a jugar en duos tríos y en squads Cada cierto tiempo tengo que subir Para tener ventaja ante el otro enemigo Es naranja ¿Estará el naranja o ni siquiera estará? Pues creo que no Sáquese Se la quito No Increíble En el mismísimo segundo Le ha de estar dando un emboli a ese vato Se ha de estar muriendo de coraje Porque ni siquiera supo quién le llegó Me ha de estar poniendo Gay Llegamos Tenemos Cuatro de diamante ¿Qué se puede hacer con...? Ay wey Bloque Puente Lo más seguro es que no eh No es que el verde ya va a ir muy bien Se le tiene que llegar gente Si me la va a intentar quitar Se la quito yo primero Y me suicido Me suicido Si Buenísima No, no me llegó Jugué bien amigos Hola mal What the fuck Venía bien rápido el vato ¿Cuántas creen que gane? Si creen que gane unas 7 Si, si se fue de 7 Bueno es que ¿Cuánto llevamos? Llevamos 40 minutos Miren le voy a jugar normal Ya si tengo la oportunidad O tengo que tirar la perla de Ender Pues la voy a tirar A ver voy a venir de este lado Pero tengo que tener ojos en la cola ¿Dónde está el morado? La voy a tirar de una vez Ya no tiene cama Desperdicié la perla de Ender Ahora el problema es ¿Dónde está? Ay no Ya llegó al centro Si Por este puente ya llegó al centro Me suicido Llegó el chinga hermano 2 1 Hola hermanito Hola hermanito Hijo de su madre Y así se gana una partida Contra un morado campero ¿Por qué fue así la partida? Pudo haber sido más rápida Pero pues Ahora va al revés De solo a dobles Esta no creo ganarla Algo me indica que no la creo ganar El mapa no es mi favorito Definitivamente este mapa no me gusta A ver con quién me tocó Pandifut Se llama Uy tiene skin de cubo Pro player amigos Ya va a cubrir No este es un genio eh Ah va por el diamante De una eh No mi team es buenísimo El problema es que no se da cuenta De que yo le voy a llegar al Al otro team What the fuck Se cayó Hubiera confiado en mi mismo ¿Por qué no confío en mi mismo? Jamás vuelvo a confiar en mi mismo What the fuck Me hicieron ping pong Uy Bueno no sé si Si maté a uno ¿O no? Les dije Esta si no la creía ganar Y menos si se me laggea A cada dos segundos Y liamos Y se me está laggeando eh Nice Se me está laggeando gente No increíble Ya no me las quiero jugar gente No quiero perder una partida más Me siento mal por haber perdido una partida Una de ¿Cuántas? De cinco De seis No llevo cinco wins Así es que son seis partidas Ahí vienen los dos Uh what the fuck ¿Qué son team esos o qué? Ah se van a quitar las camas Por mi quítenselas güey Que el gris quite la del azul Y el azul quite la del gris Por favor hermanito Un rojito Ay no Si este si me gana No Es que se laggea horrible ¿Por qué se laggea tan horrible gente? No lo puedo creer Igual no pensaba ganar Ah mira ahí si entró José Bueno me voy a meter a un Al amarillo José Métete al amarillo por favor José Bueno mínimo se metió alguien ¿Te imaginas que este vato Ni idea de que yo esté en stream Y nada más esté coincidiendo Con que estamos en la misma partida Encima Mi team se fue Ay Ya ven amigos ¿Por qué pierdo las partidas? Porque mi team se va Porque me dejan solito No puedo jugar así amigos Vamos al verde El verde es tryhard Ah de hecho nada más es uno Son chingos Ay what the fuck Ese hit pudo haber llegado ahí Yo no me lo creo gente Que quite la cama mínimo La la quito Nice Te amo A la madre Vení guachín Uy Dime que se la quito Uh final kill Ah de hecho ya nada más queda uno Que se llama Akari O una Yo digo que debe estar en la parte de atrás Ah ya lo vi O ya la vi Hola shiketa Como mata shiketa No así la mato Por el sharpie Por la espada Nice No les digo Las dobles es la maldición Gente no puedo ganar las dobles Porque hay algo en contra De mi suerte Con mis equipos Que están muy feos Posiblemente última partida Porque ya nada más quedan Nueve minutos Nueve minutos de una hora Vamos a aplicar la misma rushera Rápido gente Rápido 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 Se llega Y el azul En el azul ¿Quién está? ¿Serán buenos? Se cayó uno Mínimo que quite la cama Ya con eso me doy por bien servido Nice 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 Ahora necesitamos protegerla de nosotros ¿Cómo? No lo sé Si nos llega alguien Tampoco lo sabré Sáquese wizard A la madre No Uh buenísima Nada más se está haciendo focus wizard Atrás Atrás Fuera Nice A pelear Ahí si son tres Son muchos amigos Lo mato Uh nice Ah bueno Mínimo Que no me quiten la cama ahorita Por favor No le estamos jugando bien eh Miren me hice una final Y una cama No 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 Cama destruida What the fuck El aim no tengo En el orto bro No puedo hacer nada Si mi team está incompleto Es muy difícil amigos Ya me dejaron solos contra cuatro Amigos Esto es imposible Si la gano Soy un campeón amigos Porque literal Ya es la última partida La última partida Y si la gano de cuatro contra uno Va a ser demasiado legendario Es que el problema es que la gente que está viendo mi directo Sabe hacia donde voy Y por ejemplo Wizard que es mi enemigo Sabe hacia donde estoy yendo Ahí está Me la Ah me están dejando quitarla Te imaginas que esa TNT me hubiera empujado ¿Qué hago amigos? Hijo de su madre Pinche wizard Ay No no puedo No no podía Contra cuatro es imposible Quedo en primer lugar amigos Porque gané nueve kills Espero de todo corazón Que les haya gustado demasiado este video Chicos recuerden que si llega el video a 12 mil likes Voy a hacer un 12 horas jugando Bedwars 12 horas probando cuantas partidas puedo ganar Y obviamente me voy a cansar demasiado Pero pues todo esto va a ser por mi canal de Twitch Así es que síganme por Twitch Vamos a estar de vuelta por allá por la plataforma Esperemos que todo vaya bien Y todo marche bien por allá Y pues bueno Sin nada más que decir Espero hayan disfrutado este video Y nos vemos hasta la próxima Recuerden 12 mil likes Para ese 12 horas Adiós